hola chavales aquí seguimos en minecraft y nada en este vídeo voy a hacer la placa solar que la voy a hacer ahora mismito porque aquí que meten mucha leña y es mucha ya no me sale nada rentable ya me he hecho la trituradora así que ya me puedo hacer la placa solar después de un tiempo largo y la voy a hacer ahora mismito resina bueno da igual voy a hacer la placa solar voy a ver que lo que me hace falta me caigo que me caigo bien vamos a ver que me hace falta lo cogemos y la hacemos está haciendo de noche vamos a tirar dos huevos no ha habido suerte no ha salido pollo helo no ha habido suerte bien ya estoy dentro vamos a ver atrás dónde estás placa solar aquí está el panel solar me hace falta 3 de cristal 3 carbón y dos circuitos bueno de momento va a coger el carbón cubrido y el cristal cogemos el cristal polvo de carbón y ahora sí vamos a ver qué nos hace falta por lo primero es hacer un horno de hierro nos hace una batería que la tengo aquí preparada ya la batería para que quiera saber cómo se recarga la batería pues se ponen en la se pone aquí en el generador y se recarga la pones pero voy a hacer una y lo voy a enseñar y está la dejo la dejo guardada para otro rato voy a dormir primero y os enseño cómo se recarga la batería de alguna que no me va a costar nada hacerme una nueva voy a dejar está aquí guardada está la dejamos aquí entonces para hacer la batería está no me sale como se hace vamos a ver una vacía no va a ésta me hace falta lingote de estaño restone y tubería en este banco lo tenemos restone también y lingote de estaño también también bien vamos a hacer primero en la vacía esta chisma que era a ver restone el cable y el estaño no me ha hecho falta más ya tengo la vacía del estaño lo voy a dejar que ya no me hace falta vale ya tengo la vacía voy a coger madera que no tengo en el generador que si no no voy a poder hacer nada y vamos a ver aquí estamos pues ponemos la madera y ponemos el y se recarga veis se va recargando se va recargando se va recargando nosotros lo dejamos recargándose y cogemos la otra que ya tengo hecha y ya está y hacemos lo que nos hace falta el generador a ver dónde estaba la placa solar aquí estamos generador me hace falta hierro refinado hierro refinado que sólo tengo uno por lo tanto me cojo el hierro hierro y el hierro y la bolita la bolita la bolita la bolita esto también me lo voy a coger que me hace falta y el carbón como siempre el carbón voy a dejar esto que me estorba bien 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 y vamos allá va lo primero es hacer hierro refinado la bolita y uno de carbón hacemos hierro refinado bien a ver tres de hierro refinado uno horno de hierro me hace falta un horno de hierro horno de hierro le ponemos aquí hierro refinado y la batería recargable y ya tengo el generador vale ahora el generador la placa solar el generador ya tengo que hacer dos circuitos de cable vale no tengo para ninguno así que lo que hacer los cables los cables será así me hace falta cobre me hace falta cobre cogemos el cobre y hacemos el circuito de cables si no me equivoco claro está y el cobre perfecto ya tengo seis ahora hacemos así 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 ya me lo sé de memoria de las veces que lo he hecho lo restone y hierro refinado pues así no es así que volvemos a mirar quiero refinar vale esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí hay que hacer dos pero no tengo para hacer dos así que de momento hago uno de momento hago uno y tengo que hacer otra vez lo mismo tengo que hacer bolitas de estas a ver a ver a ver que me pierdo vale ya me he encontrado resina a ver tengo más cosas aquí al final no me da para hacerlo resina un carbón y la bolita y ya tengo vale ahora ponemos aquí las bolitas y el este y el cobre y ya tengo los cables ahora sí hacemos así 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 y así y así vale ya tengo dos circuitos de cables que más me hace falta vale pues ya creo que lo tengo todo ponemos un circuito de cables otro circuito de cables el generador los cristales y el polvo de carbón y ya tengo la placa solar bien ahora me hacen falta hacer cables de cables de cables de cristal me hace falta un diamante y vale 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 lo cogemos los diamantes y lo hacemos a ver y no tengo cristal por el momento no lo hago porque no tengo que estar dejando cosas que no me hacen falta hierro refinado hierro la bolita la otra bolita el polvo de carbón la resina el cobre y tenía que tener tengo arena me parece voy a hacer cristales con ella no tengo mucha pero bueno y la ponemos a hacer cristales la placa solar la quiero poner aquí arriba a ver a ver a ver a ver que me suba aquí arriba la quiero poner pero quiero ponerle un bloque más para arriba a ver si tengo para poner cristales pero no quiero romperles por lo menos voy a hacer gallinas gallinejas no me quería meter aquí no diréis no diréis ahora vais a morir por idiotas si vete por ahí para que no te ve no y eva toma por listo me has hecho matar una planta estúpida gallina a ver cuántas me sale me he matado dos y saco bueno las dos que mató ya las he sacado y vale eeeh iba a coger vale 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 ya voy ya voy esta puerta la derramo dejamos las plumas ponemos ponemos a cocinar el pollo y ponemos un poco de tierra que ahora mismo la voy a volver a bajar y ponemos ahí uno y hay otro la placa solar la pongo ahí vale ya está como quiero yo entonces ahora aplicamos la tierra quiero poner ahí arriba y entenderéis por qué más adelante de mi serie porque quiero poner más y entonces me hace falta así y ponemos esto aquí vale cogemos el cristal y ahora sí podemos y ahora sí podemos y ahora sí podemos hacer el cable de cristal a ver cuántos me dan de uno uff uff solo me dan cuatro y hacer otro cuatro y cuatro ocho espero que con ocho tenga de momento para llegar abajo un poco porque no quiero gastar más diamante ya no me queda apenas diamante como podéis ver y no quiero gastar más a 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